Calidad Estilo Elegancia De nuestro director Digo Falcón Con paz e inspiración Palmas y palmas, palmas arriba Chelas y chelas, las chelas arriba Palmas y palmas, las chelas arriba Show Mix Juventud Chao Lan La que siempre manda Y llena la tecuta Y llena la cerezo Y gonzura no gonzura Guagola puri show Quema la hierba tomé Llama la hierba pisé Y para yo verte tanto Sin conocerte Sin llorar, sin llorar Amiga Neblina blanco Está bajando Ante las alturas De Carhuacaca Una altura de choras Ahora no tengo que me abrigue En mi paisanito Ya se amarechando Música Ahora no tengo que me abrigue Deja en mi paisanito Ya se amarechando Música Tranquila Gira Gira que gira Esa muertecita Gira que gira Esa muertecita Y si no gira Para que miras Y ahora Música Y llena la pucuta Y llena la seso Y gonzura no gonzura Guagola puri show Música Que mala hierba Que mala hierba pusey Para yo quererte tanto Sin conocerte bien Que hiciste Que hiciste Para amarte tanto Neblina blanco Está bajando Ante las alturas De Carhuacaca Música Ahora no tengo que me abrigue Deja en mi paisanito Ya se amarechando Música Neblina blanco Está bajando Ante las alturas De Carhuacaca Música Ahora no tengo que me abrigue Deja en mi paisanito Ya se amarechando Música Con dorosito de las alturas A la lejita Música 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 Con dorosito de las alturas A la lejita Música 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 Música